Y a toda la comunidad educativa, a los papás, por la paciencia, por hoy poder venir a traer a sus niños a este lugar tan lindo, a que disfruten y inicien esta nueva formación en el nivel inicial, acorde a todo lo que necesitan. Así que un orgullo y cerebro que hoy podamos estar todos acá con los niños presentes y que hayan vuelto a las clases presenciales y que podamos hacerlos así con cuidado y todos juntos. Así que felicidades a las docentes, a los niños y a los papás. A las profesoras, a varias, tener la casa propia. Son dos los que están terminados, estamos finalizando oportunidades de los otros, estamos construyendo otros. Hoy iniciamos con Nicolás y con el ministro Culfa y Ariel Chale de Industria. Nos acompañan también el ministro de Educación de La Rioja. La inauguración, la puesta en funcionamiento de una fábrica de baterías y que dentro de pocos días viene la línea para empezar a fabricar las computadoras. Comenzamos a romper los estereotipos desde la educación inicial. Y nosotros tenemos un sueño que no es una utopía, porque es un sueño que vamos a cumplir, porque allí estamos poniendo nuestra energía. Allí está poniendo nuestro presidente su esfuerzo y allí estamos poniendo los recursos. Que no es solo garantizar que en cada punto de la Argentina, todos nuestros niños y niñas se puedan escolarizar, efectivamente en sala de cuatro, como marca la ley, antes que termine la gestión de nuestro presidente. Sino avanzar en la obligatoriedad de la sala de tres. E invertir prioritariamente para avanzar año tras año detrás de ese objetivo. Pero con la convicción que yo tengo en mi corazón que lo mejor, no tengo ninguna duda, está por venir y que el esfuerzo que estamos transitando claramente vale la pena. ¡Gracias!